Continuamos con Las Tres Gracias Muchas gracias por la invitación Bueno doctor, hablemos en general, en métodos anticonceptivos, ¿cómo los podríamos clasificar? Sé que hay unos que se llaman de barrera, hay otros que evitan, sí, ¿cuáles son los tipos más comunes de métodos que existen de anticoncepción? Bueno, en realidad los métodos se pueden clasificar como métodos permanentes, que son las operaciones del hombre y de la mujer Métodos hormonales, que bien se pueden presentar de distintas formas, las píldoras, las inyecciones, los implantes, los parches, el anillo Y métodos de barrera, como es el condón masculino o femenino Y los dispositivos intrauterinos, que hay de dos tipos, unos que contienen cobre y otros que liberan hormonas Y cómo saber, perdón Sandra Si no, que quisiera saber, es porque cuando se comienza una vida activa